Vamos con la grilla entonces, grilla de partida de esta final de la clase 2 Gastón Fontana y Bautista Bustos largan adelante Detrás estarán Santiago Tambucci de Olavarría con Diego Baño Luego, Maximiliano Dreis con Máximo Gaullat Posteriormente, Matías Coaglia con Matías Cravero, el piloto de Corazo Córdoba Santiago Villar con Franco Fauret de Benito Juárez Tomás Aramburgo de Tandil con Nico Bonfiglo de 9 de Julio Marcelo Bulliot del Córdobés con Oscar Dufour Posteriormente, Pablo Vázquez con Matías Becker En la posición 17 lo hará Matías Signorelli con Gabriel Melián en la 18 del local Carlos Blanc con Tomás Martín en la posición 20 Luego, Tomás Vittar en el Mendocino con el Correntino de Monte Federico Viva con Juan Pablo Avente Completan Fabio Grinovero con Diego Casáis en la posición 26 27, Sebastián Elola con Nicolás Allestarán Luego, Alexis Cano con Mariano Sala Más atrás, Maximiliano Martínez con Juan Palacio con el Volkswagen Up Valentín Bugliotti con Franco Nassi con el Fiammovi Martín Criado con Ricardo Sará con la 36 Santiago Paincho de Comodoro Rivadera con el Tandilense Lucas Vallala Pablo Streitenberger con Nicolás Facero de San Luis Javier Segovia en el Cochia con Agustín Montesino Posteriormente Francisco Martínez con Fran Panet debutante de Junín Y cierra Martín Leston en la posición 45 de esta final Repito, serán 15 vueltas o 30 minutos Ahora sí, ya con todo este detalle sabemos quiénes son los protagonistas En qué lugar larga cada uno y ahora habrá que ver cómo se van a ir mezclando Con el pasar de las vueltas, quién va a tener la posibilidad de avanzar Y aquellos que tengan la complicación de perder posiciones Si uno avanza, hay uno que pierde Así que veremos qué es lo que sucede en definitiva con esta clase 2 Se van acercando ya los pilotos al tramo final del circuito Seguramente revisando que todo esté en condiciones La pista se ve en buen estado No así cuando uno llega al límite de la pista Como hemos visto, pisás un poquito afuera Y así se complica todo lo demás Así que habrá que estar muy atentos A no perder el control del auto Y a que no te tiren afuera tampoco Porque a veces no depende solamente de uno Da la impresión que cesó esa Jovina que estaba en la clase 1 Cuando estaba en la vuelta previa o en el inicio de la carrera Ahora está un poquitito más claro Se ve claro un poco más visibilidad allá al fondo Detrás del predio del autódromo Y la pista por consecuencia mejora Ojalá tengamos un buen espectáculo Hay muchos autos y muchos autos rápidos En la mitad de pelotón y adelante Va a ser una linda carrera de la clase 2 Ahora sí se van acercando ya Los que largan en las primeras filas están en la principal Se va buscando su lugar para largar El resto, como son tantos autos Vienen todavía acomodándose Para ir a buscar incluso algunos Transitar la última curva Venir se para la recta De a poquito lo van haciendo Atentos Gastón Fontana Es el auto rojo Que parte desde la posición de privilegio Bautista Bustos El auto negro Con Vivo Flu Ahí los vemos a los dos Del misionero Que ya está listo para largar Así se detiene el auto De Tambuche A la izquierda El auto amarillo Y más atrás El de Diego Baño Estos son los protagonistas De los primeros puestos De esta grilla de partida Ya está listo para largar Maximiliano Andrés También está listo Máximo Gauchat Los dos de Rafaela Gauchat y Andrés Los dos de Rafaela Ganando puntos Ojo con Matías Cravero Que se va a venir como loco Para adelante Es lo que siempre Intenta Y no está lejos de la punta El cordobés Así que vamos a ver Hasta donde puede Escalar posiciones Y también atentos Al que nos dio Un gran espectáculo En la carrera anterior Marcelo Bugliotti Dentro del grupo De los de adelante También Marcelo Bugliotti Con el Up Gris Número 32 Ahí asoma Mirá el auto de Bugliotti Y el que asoma Por el medio Es el auto de papel Bugliotti Qué cantidad de autos Qué gran momento Del turismo pista Qué gran momento No termina nunca De acomodarse Ahora se larga Ahora sí Parece estar todo En condiciones Esperamos la indicación Con bandera verde Se pone en marcha Esta competencia final A 15 vueltas O un máximo De 30 minutos A ver si se portan bien Qué pasará En esta carrera Lo vamos a saber En este momento Señores A quitándose la verde Entonces Todo dispuesto Las miradas Que se clavan En el semáforo Esperando la indicación Para comenzar a acelerar Atención Se va a apagar el rojo Comienza la lucha Aquí se largó La final de la clase 2 En Olobarría A ver qué es lo que pasa Fontana Fontana Que intenta asegurarse En la primera colocación Pero movió mejor Gusto No Ahora se guarda detrás Parecía que había movido Mejor por afuera Pero no Fontana Gran largada Es el puntero De la carrera Tercero está Baño Otra gran largada De Diego Baño Para afianzarse Habían arrancado Va a escapar Clase 2 Intentó Baño 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 Segundo Está Baño Bustos Baño Pero cambia continuamente Así que estaremos atentos En la pasada En la pasada número 2 Baño 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 Adelante Baño está adelante Esta es la reiteración En realidad De lo que pasaba Bueno Está Bucci Muy bien por afuera Muy bien por afuera El piloto de la barría Ganándole la colocación Baño Y después recuperando Muy bien Intentando recuperar Bustos Pero ha perdido Algo de terreno El piloto misionero Mirá Cravero Te lo dije Mirá como se viene Cravero Ya está en el quinto lugar Se tira por adentro Intentaba con Bustos Se tiene que guardar También muy cerquita Se va acercando Al grupo de punta Marcelo Bugliotti Y a poquito Se prenden todos En la pelea Están todos muy pegados Una gran carrera La que estamos viendo Ahí estaba Cravero Gracias Precisamente Que le hacemos referencia La recta principal Adelante Ya pasando por la recta La máquina de Tangucci Con Baño En el segundo lugar Con Andrés Que ahora intenta Atacar por el lado externo Porque quiere ser segundo Y Bustos Que ha caído Al cuarto lugar Y va Cravero Por adentro Se tira con el misionero El cordobés Por el lado interno Se mueve un poquito La parte trasera del auto Y gana terreno Perdió un puesto más El misionero Avanza el decolazo Ahora Que lo busca Andrés Gana Tangucci Una carrera muy áspera Detrás de Tangucci Como pasó en la clase 1 Cuando Bajate Empezó a tomar distancias Pero atrás Se venían peleando todos Es muy bueno Lo de Diego Baño Está haciendo su mejor carrera En mucho tiempo No sé si le alcanzará Para salir a buscar la punta Pero está trabajando muy bien Y también Lo que puede hacer Andrés Que largó En la cuarta colocación Muy bueno lo de Bustos Pero repito Se ha retrasado algo Fíjate cómo ha perdido terreno El piloto de Apóstoles En la provincia de Misiones Va Andrés Por el segundo lugar Y lo pudo superar Tirando también Con Cravero Que se soldó detrás De la cola del auto De Andrés Y ahora busca Cravero Por el lado Se tocan Se tocaron Un poquito así Baño con Andrés Se puso de costado Tuvo que levantar Cravero también Algunos de atrás Intentan doblar Por donde pueden Quieren aprovechar Esta oportunidad Para ganar terreno Está prendido Así Marcelo Bugliotti Y también en la discusión Vamos a ver Quién sale favorecido De toda esta maniobra Bueno Cravero Claramente Que es el nuevo segundo En esta final Si también intenta avanzar Fauril Lo veíamos esquivar El tumulto Que se generó Con ese auto Que se ponía de costado Gana Tampucci Linda la carrera Va a estar áspera Porque ya ven bien La pista está mejor Y todos quieren Ir para adelante No se tocan me parece No se tocan No Pareció que no Se movían muchísimo Porque se aferran A la cuerda Y sigue un momento Que hay que doblar Y estirar la frenada El auto ¡Uy! Golpe fuerte En plena recta principal Ojo Que el auto salga Para el lado externo De De Monte Juan Pablo De Monte El golpe Golpe fuerte De De Monte Contra las paredes Se agitan las amarillas Ahí el auto sale Para la parte interna Por suerte Con cierta seguridad Cuando Fauré Viene atacando La posición De Diego Baño Ahora Otro de los que se viene Para adelante El de Benito Juárez Vamos a ver Hasta donde puede llegar Mirá como siguen Todos apretados Ya se bajó el piloto Sin problema Para De Monte A pesar del topetazo Contra la pared En la mitad De la recta principal Donde terminan los boxes Ahí lo están Asistiendo simplemente Por el control habitual No, pero no ha pasado A mayores de esta situación Buena diferencia De Tambucci Gana la carrera Atrás se vienen Andando con todo Cravero Andrés Baño Fauré Bustos Gauillat Y Marcelo Bugliotti Tenemos la reiteración Ah, lo has tocado Lo toca Se toca El rojo que viene atrás Con dos autos Se tocan Ahí está Bueno Ahí tenemos la reiteración De la maniobra Una situación Bastante complicada Por suerte salió Dentro de todo Bastante Bastante bien Para De Monte Que se llevó La peor parte Bueno Ahí queda Esta situación Entonces Vamos a tener que Seguir atentos A lo que pasa En la pelea Por los primeros puestos Porque nada está definido Todavía Vamos a ver Cómo se defienden Y cómo se definen Las maniobras En esta oportunidad Este Fauré Vamos a ver Hasta dónde puede escalar Por el momento En la quinta colocación De la carrera Pasan por la recta principal Cuando queda un auto Sobre la tierra arada Máquina número 113 De Panet Uno de los debutantes De este fin de semana Con complicaciones Sí Sí Venía Sala Bayala Detrás de De Monte Pero el que más cerca Iba era Sala Con Sala y Bayala Que es el disidente Pero no se ve claramente Quién es el que lo toca Sí Pero Bayala Me parece que iba Más hacia el medio No estaba tan pegado Por lo menos Eso fue En la grilla De la En la clasificación De la pasada esa Que fue la pasada Se encontró Unos metros antes De donde fue el toque Gana la carrera Tambucci Segundo Cravero Tercero Andrés Cuarto Baño Quinto Bustos Perdió un lugar Fauré con el piloto misionero Detrás de Fauré Está Gauchat Bugliotti Signorelli Vázquez Los primeros 10 De esta carrera Bueno Golpe de 100 Ahí en la recta principal Nos metemos nuevamente En la lucha En la disputa En la pelea Por los primeros puestos Con Santiago Tambucci Aquí tenemos el puntero El piloto local El que marca la diferencia El que está intentando Contener El avance de Matías Cravero Que es el segundo Detrás Andrés Los tres de adelante Que se han escapado Detrás sigue la lucha ¿No? Diego Baño Con Bustos Fauré que viene Pegadito atrás También Ahí vienen ya Acelerando Para salir En este tramo recto Que los va a depositar En el tramo final Del circuito Veremos quién Puede aprovechar Allí Para sacar algún beneficio Fauré que queda Por el lado externo Con Bustos Adelante Baño De estos dos Va doblando ya Para meterse En esta variante Atrás Gauchat También Marcelo Bugliotti Prendido en la discusión Buena carrera En este grupo Gauchat intenta ir Sobre la posición De Fauré Fauré que casi tuvo Un pequeño toque Con Bustos Los dos con Baño Haciendo el trabajo En el grupo Que va de cuarto Al octavo En esta final Bueno Y a Bugliotti Lo trae cortito Signorelli ¿No? Es el auto azul Que asoma Por así detrás también Así que tenemos lucha En todos lados Cuando Bustos Va por el lado externo Insiste el misionero Se defiende Baño Va por el lado De la cuerda Pegadito al piano Para no perder esta posición Se mueven los autos Por todos lados Deja Bustos El auto puesto Por el lado interno Se aplaude Salió más abierto Baño Pero ya estaba El auto de Fauré Pierde mucho Baño En esta maniobra También con Bugliotti Que lo está intentando Superar por la parte interna Ahora se va para afuera Se le complicó Tiene que pelear Con el volante Para mantener el auto Sobre la pista Es que el mínimo error El mínimo exceso Se paga carísimo La pista está bien Pero las banquinas Están muy difíciles Fíjate cuánto perdió Diego Baño Con esa mínima salida De pista Cuando tenemos Inconveniente Con Nico Allá estarán La carrera se pone linda En el segundo pelotón Adelante Tambuche El local Que tiene un segundo Seis Sobre Cravero Que se le conta Bueno Ahí pasa el auto De Bayara También queriendo avanzar Una carrera complicada Para él Se vienen los autos Para la recta Nuevamente Es menor La diferencia Entre Tambuche Y Cravero Ojo que le van Libando De a poquito Puede que tengamos Sobre el final De la carrera Pelear nuevamente Por el primer lugar De a poquito Se acercan Al de Olavarría Pero va firme Tambuche Ya sabemos Que maneja muy bien Bueno Es local Tiene un gran auto Pinta una buena temporada Para él Está ganando la carrera Pero teniendo en cuenta Lo que es Cravero Uno no se puede descuidar La pelea De Bustos Adelante De Fauretti Detrás de Fauretti Agaullat El piloto de Rafaela Los tres pegaditos Mirá Van entrando aquí A la recta principal Aprovechando la succión Hay algo que se ha roto Hay un motor Que se rompió Claramente En la recta El auto Por el lado externo El auto pareciera De Aramburu Cuando intenta Por afuera Fauretti Vamos a ver Si puede definir La maniobra Si deja el auto Puesto por afuera Puede ser En la próxima curva Que se defina A su favor A ver que pasa Con Bustos Que lo dejó entrar Lo dejó entrar Para no terminar Complicándose En la maniobra Causar Que quiere aprovechar Se pasó un poquito Y ahora el millonero Es el que quiere Recuperar la posición Pero se tiene que guardar detrás Buena maniobra De Fauretti Para ganar Una posición En esta carrera Es el nuevo Cuarto De esta competencia Final de la clase 2 Si un poco como Tambucci No con tanta experiencia En este circuito Pero Franco Ahí pudo capitalizar El tema De los radios cambiantes Para tratar De ganar una posición Lo intentó Y lo pudo concretar Sobre un Bustos Que va muy bien Este chico Que ha ganado La serie Y la pole Y que ha sorprendido En este fin de semana Está peleando la carrera Cuando Melian Se está quedando El que ganó En San Nicolás El local El de la barría Que había ganado Pole Serie y final Lo vemos a marcha lenta La reiteración De la maniobra De Franco Fauretti Por afuera Por el freno Plena aceleración Auto a la par Por adentro Bustos Por afuera le gana Y le gana el radio Para la próxima curva Con el Volkswagen Up De Monti Bustos Poca fortuna Para Melian Para Melian En la barría Llegó aquí como líder Del campeonato Y termina Sin la posibilidad De llevarse buenos puntos De esta carrera Aquí sigue la lucha Atención porque Gauchat viene muy cerquita Atención porque También se ha prendido Vázquez A la discusión En la pelea Por estos puestos Perdió un poquito De contacto Ahora Bugliotti Con este grupo De autos Mientras también Quería decir que Andrés Lo trae cortito A Cravero Esta es la pelea Por el segundo puesto Hay que estar atento En todos lados Gana Tambucci Segundo Cravero Tercero Andrés Cuarto Fauré Quinto Bustos Sexto Aujal Séptimo Vázquez Octavo Bugliotti Noveno Baño Décimo Bonfiglio Después Vistar Signorelli Grinovero Villar Coaglia Martín Bayala Becker Sala Natsi Los primeros 20 Estoy viendo cuántos Completan la cantidad De vueltas Que tenemos 7 vueltas Ya pasaron 40 autos Con 7 vueltas Y bueno Yaran Burgo Es el primer retrasado Allá estarán Fontana Saraco de Monte Que tuvo el golpe Y Panet Que debutaba en esta fecha Bueno Bonfiglio viene peleando Ahí con Diego Baño Se cayó un poco El rendimiento Del auto de Diego Pero ahora De a poquito Va intentando Recuperar La marcha En esta carrera Desgastante Carrera final De la clase 2 Ya hemos pasado Recién La primera mitad De competencia Se le vino Cravero Se le vino Cravero A Tambuchi Estirando Dobló muy abierto Como lo hacen Todas las vueltas Pero pareciera Haberse pasado Un poquito En esa curva Landricera El líder De Tambuchi Respecto de Cravero Así que Vamos a observar Fíjense Como ya la diferencia Es menor Que la de las vueltas Anteriores Ya Cravero Lo tiene en la mira A Tambuchi Que intenta manejar Esta distancia Vamos a ver Si lo puede hacer Por sobre el piloto Cordobés Y Andrés También lo ha soltado Un poco a Cravero En esta última vuelta Que pelea vamos a tener Si se juntan Tambuchi Y Cravero Dos estilos Muy parecidos Dos pilotos Que van al frente Como locos Y que Acá me parece La experiencia Primera de Tambuchi En el circuito De la barría Pero Cravero Maneja todos los fines de semana Ha corrido Super TC2000 Corre TC2000 Va a correr En Top Race V6 Su piloto que tiene Mucha experiencia A pesar de su corta edad 20 años Así que va a ser Una linda pelea Si llegan a la par Bueno Se ha complicado hacer En la serie Y también problemas Para Tomás Martín En el día de hoy Vemos a la máquina Número 30 Que perdió un poco De rendimiento Pero ya volvía A acelerar todo En la recta principal Mientras sigue la lucha Así entre Gaullat Y Vázquez En la pelea Por el sexto lugar Este Diego Baño Con Bonfiglio Y con Vitar Que se enganchó Así también la discusión Y viene Grinó Pero también Prendido así Baño que sigue perdiendo A ver Javier Contame Te cuento que Una de las noticias Más importantes Fue la aparición En la zona de boxe De quien largaba en punta Gastón Fontana Una lástima Estaría bueno escuchar Que ha pasado Gastón No, buen día Para todos Nada largo Ella La verdad que ya En la segunda curva Ya el auto no rendía El motor dejó de rendir Pensé que Que era el auto Todo Empecé a ver Los relojes De presión De aceite bien Y el de agua Estaba muy elevado Y bueno Decidí entrar Para no romper el motor Gracias Muchas gracias Saludos a todos Bueno Perfecto Gracias Cuando tenemos lucha Por la punta Porque ya atacó Ya atacó Cravero La posición de Tambuchi Así que han comenzado Las maniobras defensivas Del puntero De la carrera Se lo vio venir encima Ya lo tiene ahí Pegadito a la cola Y va a volver a atacar Seguramente Después de la recta principal Va a venir otro intento De Matías Cravero Por sobre La máquina de Santiago Tambuchi La pelea por la punta De la carrera Ojo que esto puede favorecer Que viene tercero Y muy cerquita Ahí se viene Para la curva número uno A ver Cómo se meten En este sector Un poco de costado Sacaba un poco La cola del auto Del puntero Conocedor de este circuito De memoria Lo conoce Tambuchi Pero viene con un Muy buen rendimiento De su auto El piloto cordobés Cuando vemos La reiteración ahí Con Vittar Que se andaba por adentro Bonfiglio Baño Sí Y después Grinovero ¿No? Perdió mucho terreno Baño ahí Se pone de costado Fíjate cómo le pegan De todos lados Con Vittar Como protagonista Y Bonfiglio Intentando esquivar Viene colgado Cravero Recién lo veíamos En una de las curvas Casi de costado Si bien es hostilo Y rápido Está perdiendo Un poquitito de terreno Se acerca Pero después Cuando quiere Salir a buscar La posición de ataque Ahí se le complica Un poquitito a Cravero Por lo menos En lo que vimos hasta ahora Va firme Tambuchi Aguantando Pero no se puede descuidar Un milímetro Porque Cravero Cuando tenga la oportunidad Va a aprovechar Y va a intentar Otra vez la maniobra Está tirándose por afuera Bloquea Bloquea totalmente De costado Allí ingresando En la primera parte De esta curva Hacia la derecha Se intenta cerrar A ver si encuentra El espacio El hueco Para ganar la posición Pero se tiene que guardar Detrás Porque dibuja La curva Tambuchi Con tranquilidad Por ahora Si bien son autos Totalmente distintos A esto lo vemos También de Cravero En el TC2000 Llega Se aproxima Casi de costado Cuando bloquea Cuando frena fuerte Y después sale A buscar la maniobra A veces le sale bien A veces le sale mal Cuando se tocó Con Escucho Y perdió la carrera En Buenos Aires Y acá Casi le sale mal recién Porque bloqueó Y se le movió el auto Tendrá que esperar El momento A justo Cravero Porque Tambuchi No va a ser fácil De pasar Cuando va pasando Por la recta principal Tienen 10 vueltas cumplidas Intenta otra vez Cravero Por el lado externo Para dejar la marcha Del auto Quiere el cambio De trayectoria Cierra la puerta Tambuchi No lo deja entrar Le da un toquecito Desde atrás Se muera de costado Se puso de costado El auto de Cravero Se quiere mandar Quiere hacerse un espacio Que todavía no aparece Ahora busca por adentro Estira la frenada No puede Cuando hay un despiste Detrás también Vamos atentos A lo que pasa En la pelea Por el primer lugar Va buscando su posibilidad De manera constante Todavía no aparece Porque está manejando Muy bien la carrera Tambuchi A pesar de que viene exigido Y casi se pasa recién Es que ahora se nota La presión Que le pone Cravero A Tambuchi Veíamos recién Milimétricamente Que tocaba la tierra El auto del piloto De la barría Después se le movió Un poquitito No se le estaba moviendo El auto a Tambuchi Ahora siente la presión Del cordobés Veremos cómo termina Cuál es el desenlace En esta pelea Por la punta de la carrera Está lindo Está interesante Lo que está pasando En la punta de la carrera A ver qué pasa Lo busca por un lado Y por el otro Imaginate El espejo del auto De Tambuchi Que ve El auto de Cravero Asomando por un lado Por el otro El espejo derecho El espejo izquierdo Intenta volverlo loco Molestarlo Incomodarlo Que se distraiga Pero ni se inmuta Tambuchi Experimentado En este tipo de competencias Por ahora Lo puede contener Mientras el espectador De lujo Es Andrés Mirá cómo dobla Totalmente de costado Saca la cola La máquina número 9 Del puntero Ya metiéndose nuevamente En la recta Sí, le mete demasiada presión Cravero a Tambuchi La experiencia de los dos Ahora tiene un valor Incalculable Tambuchi lo pudo sacar Al auto Pero no sé Si va a poder sacarlo Dos o tres veces más Fíjate que va en succión Definitivamente Cravero Ahora se abre Para Zambuchi Y se pone adentro Como lo hace ahora Claro Va buscando fabricarse El espacio Tener mayor velocidad Para definir a su favor La maniobra No le sale todavía Lo intentó En la vuelta anterior Lo vuelve a intentar Pero no consigue Esa diferencia De velocidad Que le permita Emparejar la marcha Del auto Que viene adelante Pero va a intentar Nuevamente Insiste Pisa un poquito Afuera Ojo Tambuchi pisó Un poquito afuera También puede perder Un poco ahora De rendimiento Se mandó Por adentro Casi se rozan Los autos Al límite Del toque Todo el tiempo Si Menos goma Para los dos Menos adherencia Y mucho barro En el menor error Se va a pagar carísimo Como pasó en la clase 1 Veíamos como Tambuchi Vuelve a tocar tierra Y vuelve a perder Cierto terreno Pero está en la expectativa Cravero en este momento Da la impresión Que está esperando Para volver a atacar Intenta aprovechar Meterse en la succión Ahora se abre nuevamente Esperando un espacio Que todavía no se le presente Y se mandó Ahí se mandó Pisando el piano Se rozan los autos Se mueve El auto de Tambuchi Una caricia le hizo En la parte interna Pero sigue acelerando Y sale firme De esa curva Tambuchi Para continuar Manteniendo La primera colocación Hay que ver Cuanta paciencia Va a tener Cravero ¿No? De aquí hasta el final De la carrera Tenemos 11 vueltas cumplidas Falta muy poquito Para que esto Se termine Y veremos Si puede Aguantarse la gana ¿No? De mandarse Tal vez Un poquito más Bruscamente En alguno de los sectores Del circuitismo Y Tambuchi Se lo va a permitir Que está manejándose todo En el día de hoy Recta principal Quedan 3 vueltas Para la bandera cuadro En la última En la última Va a ser Cravero seguro Como lo ha hecho En el TC 2000 El estilo de él Es intentarlo 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 Y en la última Poner todo Fíjate que Incluso Como cambia todo Un poco de sol Nos parece ¿No? Sí Pero bueno Ahí está La carrera linda Definición de esta clase 2 Cravero Que no lo deja Que no lo deja respirar A Tambuchi Ahí lo tenemos Vamos a ver Otra vez Intenta emparejar La marcha por afuera Ahora a ver si puede ser Porque la cuerda Es de Tambuchi Pero hay medio Autofavor De Cravero Por el lado externo No se aferra El piano El puntero No lo deja entrar No puede hacer El cambio de trayectoria Cravero sigue detrás El cordobés Atacando la posición Del puntero Todavía no puede Hacer su maniobra Todavía no puede Quedarse con la punta No se lo permite el líder No creo que haya Sobrepaso Si no hay fricción Acá No creo en un sobrepaso Totalmente limpio Va a ser muy 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 bravo Esto Porque Cravero Le va a meter el auto En la última vuelta Se va a tirar encima La pileta seguro Y Tambuchi Ya lo conoce No lo va a dejar No lo va a dejar Seguramente No te la va a hacer Para nada fácil Atrás vienen de estos dos Andrés Que lo vemos Allá atrás Ahí aparece Andrés Gran trabajo El de Rafaela Tercero Cuarto Un gran resultado El mejor resultado Con este Volkswagen Para Fauret Quinto Vázquez Que avanzó muchísimo Sexto Busto Séptimo Fili Octavo Grinobre Romero Vallala Y décimo Vitar Están haciendo muy rápida Estos dos Fíjate como se le escaparon A los demás Le sacaron una enorme diferencia Al resto Están haciendo una final Rapidísima Dejando absolutamente Todo sobre la pista Pasan por la recta Quedan solamente Dos vueltas Para la bandera Cuadros Se van terminando Las posibilidades Los soltó un poquito Cravero En esta vuelta Tal vez para tomarse Un poco de respiro Enfriar un poco Todo Pero ahora no Mirá Se va a tomar respiro Ahora se mandó Por adentro Ahora intenta fabricarse El espacio Sale un poquito más abierto Tamuchi Atención Porque cambia la punta De la carrera Cambió Cambió la punta Y está primero Cravero Los vi pasar distanciados En la recta Me dio la sensación Que estaba enfriando Un poco Cravero Se tomó el tiempo oportuno Como para doblar Por donde quería doblar Jugársela Y hacerse de la punta Espectacular ¿Cómo construyó Esa maniobra Para ser el nuevo líder De la carrera? Bueno Faltando menos de dos vueltas Entrando prácticamente En la última Ahí tenemos la reiteración Como Arriesga y mete El auto por adentro Ofrece resistencia A Tamuchi Creo que si Tamuchi Corría un milímetro Al auto Había toque Ahí contra la puerta En una primera impresión Pareció Pero no vemos La puerta No se alcanzaron A tocar los autos Pero muy buena maniobra De Esto no terminó Del puntero Que obviamente Tendrá revancha A Tamuchi No se va a quedar Con esa sensación De ser superado Sobre el final De la carrera Ahí viene Tamuchi Para hacer la heroica Para intentar recuperar Lo que fue suyo Durante varias vueltas Para quedarse Con la victoria Si es que se puede Vamos a ver Lo va a intentar Con Cravero Que ahora es el nuevo líder De esta competencia final Se van a meter El instante nada más En la última vuelta De competencia Última oportunidad Para Tamuchi De volver a ser puntero En esta carrera Cravero se quiere escapar Necesita un par de metros De tranquilidad Para poder dibujar De la mejor manera posible Esta última curva Se van a meter En la curva número uno A ver Cómo transitan este sector Se mueven un poco los autos Pero van firme Intenta Intenta Tamuchi Se la juega Por el lado externo A ver si va buscando Puede dejar el auto puesto Por el lado de afuera Si lo puede ponernos Salió firme Cravero así No se lo permite Por ahora nada cambia Largó octavo Cravero Y está en la punta Peleándola Ganándola Como a él le gusta Fiel a su estilo Un pilotazo Este chico De 20 años De Córdoba Que está ganando Que está ganando Su carrera En la clase 2 Con un Tamuchi Que le sobra pista Entró pasado En las dos o tres Curvas anteriores Y da la idea De cierta resignación Del piloto de la barria Que igual es un carrerón Busca otro dibujo ¿No? Como para salir Tal vez mejor acelerado A este tramo De recta En el sector opuesto Del circuito Pero hay una diferencia Por ahora Tranquilizadora A favor de Cravero La carrera Poco a poco Se va terminando Y las posibilidades Para Tamuchi De recuperar la punta También Ya están en la curva Landricín Atención Se va a venir otro tramo De aceleración Para ir a buscar La última variante Del circuito Le sale muy cerquita Detrás al puntero La carrera Se va terminando Señores Matías Cravero De a poquito Ha construido Esta victoria A fuerza de manejo Está llegando Primero La bandera Cuadros Que ya lo está esperando Para darle la bendición Señores Ya se despliega Va a ser victoria Para el cordobés Aquí llega La máquina Número 7 La final De la clase 12 Para Matías Cravero Va a ganar Ganó Ganó Cravero Así está el final Agitándose La cuadriculada Cravero Y Tamuchi Se brindaron Por el espectáculo No pudo ser Para el piloto local Si para el cordobés La verdad es que Hay que aplaudirlos A los dos Mirá como llegan estos Cuaglia Gaullat Oh Y Baño Justo pasaba Baño Estaban llegando Venían con algunos toques antes Cuaglia y Gaullat Cuaglia de gran carrera Gaullat es el 110 El de Rafaela Estaban peleando Puesto de No digo de adelante Pero en la mitad De pelotón Un gran triunfo De Cravero Un gran trabajo De Cravero Porque manejó muy bien Atacó cuando tenía que atacar Y ganó a los Cravero Con ese estilo propio Que tiene el cordobés También el mérito de Tambucci Que fue el segundo Los dos hicieron el gasto De la carrera Tercero Andrés Que terminó en soledad Llega al podio Cuarto gran trabajo De Fauré Quinto Ahora vamos a ver La placa Con Bonfiglio Pero para destacar El avance De Bayala 30 lugares Avanzó desde su largada El avance de Grinóvero Que llegó sexto Largó muy atrás Una gran carrera De Grinóvero Y también de Vittar Que estuvo enredado En algún momento El mendocino Pero llegó En el noveno lugar Victoria La primera en la temporada La primera para Cravero En la clase 2 Segundo Tambucci Tercero Andrés Los tres motores De Juan José Cazú El primero El segundo Y el tercero Cuarto Fauré Con motores de Bustos Quinto Bonfiglio Sexto Grinóvero Sexto El séptimo Vázquez Octavo Bayala Noveno Vittar Décimo Bautista Bustos Después Villar Natsi Ríos Sala Gaullat Blanc Coaglia Martín Becker Baño Leston Paíncho Streitenberger Segovia Elola Viva Criado Bugliotti Martínez Infacero Los 30 primeros De esta final Que acaba de ganar El cordobés Gravero Bueno Puesto 13 para Ríos Largando desde el fondo Desde el último lugar 46 La verdad Impresionante Es muy bueno Para destacar su carrera Ahí está la reiteración De lo que pasaba Sobre el final Qué lástima Perder así Fuerte el golpe Que recibió En el eje trasero El auto De Baño Se siente fuerte Eso en el auto Y ahora Bueno Por suerte Pudieron terminar Todos A pesar de que Perdieron posiciones Sobre los últimos metros Llegaron Primero Segundo Tercero Acomodalo Así nomás ¿No? Ya está Bajándose Cravero El ganador Disfrutando Este gran momento Qué bien que maneja Matías Cravero Espectacular Siempre brindándose Por el espectáculo No dejando nada Exigiéndose al límite En cada maniobra Seguramente Algo de bronca Tendrá Tambucci ¿No? Por haberlo perdido A tan poco del final Ahí lo va a saludar Sí Lo veíamos más armado A Cravero Lo que pasa Que tiene El estilo arriesgado De Cravero Uno no sabía Cómo podía terminar Tambucci Obviamente Que le hubiera gustado ganar Fue ganando Durante gran parte De la carrera Pero para él Y para Cravero El aplauso De la carrera Porque hicieron el gasto Hicieron el espectáculo Y definieron Cómo se tiene que definir Limpiamente Limpiamente Yo aventuré Que podía haber Algún roce En el sobrepaso Y fíjate que Estuvieron muy bien Los dos En la maniobra De sobrepaso Bueno Van llegando todos Al parque cerrado Los protagonistas De esta final De la clase 2 Así que nosotros Nos vamos a preparar Para escuchar Al 1-2-3 De esta final Cuando vos me avises Javier Sí, sí Efectivamente Gracias Cristian Aquí están los protagonistas Voy a arrancar Por quien ha sido El ganador De la carrera Por Matías Cravero Enorme maniobra Matías Sobre el final De la carrera Analizando Que tenía tu rival Y compañero de equipo Además como es Santiago Tambucci Comparten el equipo Fiornoveli Sport Group Comparten el motorista Pero la verdad Que se manejaron todo Y vuelvo a decirlo Enorme maniobra Sobre el final De la carrera Hola para todos La verdad Que estoy muy agradecido Muy contento A todos los chicos Que laburaron para esto Sí, como decís vos La tercera vuelta Ya se venía pasando Largo en ese lugar Y lo marqué Lo hacía poner nervioso En otros lados Para que gastara el auto Camara el auto Y sabía que Cuando lo pasara Tenía que ser Una maniobra Extremadamente limpia Porque era compañero de equipo Y tratar de hacerle dos autos Para que no me pudiera alcanzar Y bueno Me parece que me salió excelente Y nada Disfrutar Mi primer carrera Gana del turismo pista Cambia el mapa de la carrera Cuando tomás la punta De la competencia Ayer eras vos El que dominabas No solamente el ritmo Sino que marcabas claramente La trayectoria Sí, obviamente Dobla tranquilo Porque sabía que tenía Un gran motor por derecho Gracias a Juanjo Calzu Que me entregó el mejor motor Que tenía Y eso me ayudaba por derecho Para que no pudiera armar Ninguna maniobra él Felicitaciones Matías A festejarlo Muchísimas gracias Déjeme le agradecerle A todos los chicos mecánicos Incluido el Fabio Fernoelli Que me dieron toda esta carrera Laburaron bajo la lluvia Incansablemente Juanjo Calzu Que me entregó Una bala de motor Y bueno Nada A toda mi familia Todos los sponsors Que hacen esto posible Al gobernito César Que siempre me acompaña Mi novia Que está estudiando allá Y nada Disfrutar Que abrazo con César Cuando llegaste Es único Bien Ahí está Matías Carvero El ganador de la carrera Santiago Tambucci Una primera vuelta Inolvidable Prácticamente la punta De la competencia Hasta que empiece a inquietar Buen día para todos Largamos muy bien Pudimos quedar primero Ahí en la primera vuelta Y el auto iba muy bien Después empezamos a perder Mucho ritmo Y Mati venía mucho mejor Y era imposible aguantarlo Después Dejo medio metro En la uno Y bueno Me pega No sé si está bien o mal Ahora después voy a mirar La cámara Y nada Llegué segundo La verdad que No te voy a decir Que estoy contento Porque quería ganarla Pero bueno Así son las carreras Y vamos a seguir trabajando Para lograr un mejor ritmo La próxima carrera Sacame una duda Santiago El toque al que hace referencia Es el que se produce La maniobra de sobrepaso O veo uno antes No Si es La verdad que No sé si está bien o mal Yo tengo el auto El golpe en la mitad del auto No estaba todo puesto Me corre mucho Me saca casi hasta el borde De la pista Y bueno Me pasa La verdad No sé si está bien o mal Ahora lo voy a analizar bien Y si tengo que ir a hacer una queja La iré a hacer Y si no Felicitarlo a él Por la victoria Muchas gracias Muy amable Gracias La palabra de Santiago Tambucci Está Maxi Andrés Maxi 1, 2, 3 del equipo Fiornoveli El mismo motorista También que comparten Enorme resultado Para el equipo Y para vos en lo personal Por supuesto que también Estás en el podio ¿Qué tal? Buenos días La verdad que sí Contento Es un resultado que necesitábamos La carrera pasada en San Nicolás Teníamos para pelear por la carrera Y los toques no nos permitieron Llegar al podio Así que bueno Ahora estamos en el podio Un buen resultado Que ayuda para seguir Indudablemente Festéjenlo Se lo merecen Muchas gracias Felicitar a Mati A Santi Y bueno Todo el equipo Merecido el podio que hicieron Bien La palabra de Maxi Andrés Bueno Escucharon lo que dijo Tambucci No comparte un poco La maniobra con Cravero De hecho fue el último Que se bajó del auto Y el último Así que dijo Que primero va a analizar La cámara Y después si tiene que Felicitarlo a Cravero Lo va a hacer Bueno Es la bronca De haber perdido la carrera Sobre el tramo final Me parece más que nada Pasa por ahí ¿No? Algo de chapa Probablemente haya existido Pero no vi nada Antirreglamentario En la maniobra Por lo menos Lo que vimos desde acá Después los comisarios Tendrán más elementos También para evaluar Y para ver si vale la pena Y aparte Cravero dijo Que tenía que hacer Una maniobra muy limpia Muy segura Porque son compañeros de equipo Comparten motoristas Comparten estructura Así que No se vio que sea violenta La fricción Pero bueno Fue una linda maniobra Que definió una carrera ¡Gracias! ¡Gracias!